Música Ya se vivió el duelo final, ya tuve la experiencia, era importante tenerla. Ya uno sabe que hueco que queda, ya no se repone. Ya se siente el vacío, creo que todos llegamos hoy como cabizbajos. Y se siente maluco porque estás perdiendo compañeros. Uy, cada persona que se va de muro. Que se siente en todas partes, en un culo sentir. Pero el ser yo, el que lo saca a él, es una sensación diferente. Y eso fue lo que sentí. Un buen corte. Rubencho nos va a hacer demasiada falta, era una persona muy feliz, muy alegre. Y realmente estamos en silencio todavía, como pasando como el trago amargo. Es la naturaleza del juego, que se vayan reduciendo los grupos. ¿Será que hoy sí vamos a ganar? Entonces, como tuvo un pensamiento negativo, o una expresión negativa, y comenzamos en algo deportivo, entonces le hizo que haga 10 burpees. El líder fue a proponer como una estrategia que sí estamos de acuerdo de nadie que esté como bajoneado, o que piense algo que no sea positivo, pues que no lo diga para que no, pues no bajonear a los demás. Tú no puedes forzar a todo el mundo a sentir lo mismo que tú. Te entiendo lo que dices y sí, para uno. Pero me parece que en lo personal eso a nadie le debe afectar. Cada uno vive su velo como quiera, con tal de que no salga a otras personas. Si tú no sientes hambre, no puedes esperar que los demás sean así. A mí personalmente me da muy duro, y tú no puedes esperar que yo sienta lo mismo que tú. Tenemos que tratar de que nadie diga cosas negativas, pero con lo demás sí no te puedo decir, porque pues a no todo el mundo le da igual. A mí sí me afecta mucho el hambre. Viviana me dijo, no me dijo nada, que ya yo no supiera que era tener hambre. Eso, pero no lo vean así, veanlo como es una lluvia. Juan, sí, usted mismo lo acaba de decir cada uno. Chicos, yo no lo estoy diciendo en mal, sino que estoy diciendo mi verdad, exacto. Usted mismo lo acaba de decir, cada uno mira cómo vive su duelo. Y yo estoy tratando de que ese duelo que están viviendo cada uno de nosotros, individual, se haga más ameno. Decidimos que si alguien no está de acuerdo con algo, simplemente lo dejamos ahí, y ya cada uno verá si lo hace o no. Atletas, hoy tienen un nuevo juego por Fortaleza. ¡Excelente Fortaleza! ¡Buena velocidad! Vamos a creernos el cuento todos, a dar nuestro punto. Comprometamos nuestro punto y vamos para arriba. Muy parejas van saliendo. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Bien! 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 ¡Buena agilidad para pasar los obstáculos! ¡A qué vinimos! ¡A la vez! ¡Vamos! Sí, es verdad. Sí, no, está muy bien. Te entendemos, pero usted es muy resentido, parce. Cuando uno no hace lo que él quiere o no le celebra algo que él dice, pues él sale y se va. Aquí también tenemos que decir que si uno pone una idea, tiene que estar dispuesto a que si alguien está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero no es porque uno dice una idea, todo el mundo tiene que decir, ¡ay, sí, sí, sí! ¡No! Cada uno es responsable de lo que dice o de lo que hace y de lo que siente. Entonces, mejor no me envolví. Estar haciendo el rumencho. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir como venimos. Pero apuntarle mucho más, mucho más a las inmunidades. Esto tiene que ser una motivación más para mejorar, para mantenernos, para lo que está bien mantenerlo, para lo que no estamos haciendo bien, mejorarlo. Y seguir creciendo como familia la mayor cantidad de tiempo posible. Gracias. 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 Gracias.